El fin de semana se reunieron en Acapulco periodistas de todas las regiones de esta entidad federativa, sobre todo para tener encuentros académicos que tienen que ver con nuevas leyes en los juicios orales y en el derecho a réplica. Se aprovechó un momento de este encuentro entre los comunicadores para hacer reconocimientos a los periodistas en diferentes puntos de esta entidad federativa. De esta forma, al Club de Periodistas, don Ciro Celevisia, le agradece la distinción por el trabajo que hemos venido realizando en servicio de la comunidad. Eso es lo que pasó la noche del sábado. Comunicadores de todo el Estado, por unanimidad, otorgaron el Premio Estatal de Periodismo en su categoría por trayectoria al gerente de noticieros Televisa Acapulco, Manuel Zamudio Castañeda, en una gala organizada por el Club de Periodistas del Estado. En conocido hotel de la zona tradicional del puerto de Acapulco, se dieron cita a periodistas de prensa escrita, radio y televisión. Lo importante fue saludar al amigo, al compañero, al comunicador Manuel Zamudio Castañeda, quien acompañado de su esposa María Fátima Rodríguez y su hija Miruslava Zamudio Rodríguez, departió el pan y la sal con sus compañeros de profesión. La suma de voluntades logra que la verdad se reconozca, se identifique. Gracias al trabajo colectivo de todos, podemos darle la vuelta a todo lo que está ocurriendo. Somos el espejo de lo que sucede. La gente mala no está aquí, estamos, me sumo. Dentro de un grupo de gente que está dispuesta a ofrecer su vida, todos hemos estado en esta línea de fuego. El reconocimiento fue por sus 34 años de trayectoria periodística ininterrumpida, de los cuales 24 ha formado parte del equipo de noticieros Televisa Acapulco, informó el presidente del club de periodistas de Guerrero, Miguel Ángel Mata. Gracias por asistir, llegaron de todo el estado, de las ocho regiones, vinieron de muy lejos a dar un reconocimiento entre pares. Periodistas le reconocen a periodistas. Gracias por asistir. Ese reconocimiento de periodista a periodistas es un honor, es una noche especial, es espectacular, en un año difícil para el gremio periodístico, pero queda una vez demostrado que la unidad hace la fuerza. Fue la reportera de medios electrónicos Laura Sánchez Granados, quien dio la semblanza del hoy destacado comunicador Samudio Castañeda. La verdad es que mi corazón latía muy fuerte y contuve las lágrimas porque a Manuel Samudio lo conozco desde que tenía 14, 15 años. Yo ya era reportera en ese tiempo, pero era un niño muy activo, que toda la vida andaba con un agravador en la mano. Y hoy, 34 años después, nos toca estar en un reconocimiento bien merecido. La verdad es que Manuel Samudio es un ícono del periodismo en Guerrero. Es algo muy importante, su carrera ha sido maravillosa. Ha caminado por todos los caminos sabidos y por haber, desde reportear en la calle, desde hacerlo. Se ha seguido preparando y hoy es un maravilloso director de noticias de Televisa. Eso me llena de orgullo, nos llega de orgullo a todos los periodistas y ojalá que las nuevas generaciones lo vean como un ícono, lo vean como un ejemplo para hacer eso. Este reconocimiento también es un compromiso con el público, con la gente que busca la verdad, la respuesta inmediata a necesidades sociales y sobre todo ser el reflejo de todos los acontecimientos que hemos vivido aquí. Gracias por este reconocimiento de periodista a periodista. Muy contento. La música calentana dio alegría al ambiente que en ese momento se vivió bajo una noche de estrellas. En esta ocasión recibieron reconocimientos los comunicadores Javier Trujillo Juárez, Isaac Flores Pineda, Roselia Escobar, María Fausta, Ignacio Hernández Meneses, entre otros reporteros. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Y gracias a todos mis compañeros periodistas de Guerrero por este reconocimiento que se hace al equipo de Noticieros Televisa.